Esto no está confirmado, simplemente es una versión que está dando vueltas. El gobierno está evaluando la posibilidad de volver a una serie de restricciones y entre estas restricciones está concretamente salidas por día y de acuerdo a la terminación del DNI. Como hemos tenido hasta hace unos días nada más, hasta el lunes pasado. Cuando veníamos de días sin contagios, sin casos y por lo tanto, digamos, se tomaba también la medida, más allá de lo que ocurría a nivel nacional y en 17 provincias más, pero digo, se tomaba la medida del distanciamiento, ¿no? Con más libertades, pero también responsabilidades, como dice el gobierno. Sí, y además con un dato que es muy fuerte en todo esto, evidentemente que todavía nos falta conciencia. Conciencia social respecto de tener en cuenta que, si bien el distanciamiento social nos ha permitido salir de esa cuarentena tan, tan restrictiva, que prácticamente no nos permitía hacer mucho o nada. Y por lo tanto, ahora que estamos en esta cuestión del distanciamiento social, no la podemos desaprovechar. Bueno, lamentablemente ocurre este caso, aunque parece que el gobierno no está interesado en volver, en dar marcha atrás. De lo que sí se podría aplicar es esto, ¿no? Salidas según las terminaciones del DNI. Vos hablabas, digamos, de lo que ayer la ministra distinguía, ¿no? Entre la vida social, que también hacía referencia al caso 98, la vida laboral en esta bodega de Maipú. Estamos en contacto con el gerente de Relaciones Institucionales, Walter Pavón, para consultarle qué información tienen ellos desde el punto de vista de la bodega, cuál fue el movimiento de este trabajador. ¿Cómo le va? Hola, buenos días, ¿cómo están? Bueno, ¿cómo creen ustedes o creen que este trabajador se contagió en la bodega y, digamos, sostienen esta hipótesis que tiene el gobierno, que tuvo contacto con algún transportista infectado de COVID-19? Cuéntenos. Bueno, en principio, la actividad que desarrolla esta persona, o que desarrolla esta persona en la bodega, es, como bien vos mencionabas, en el área de expedición, es decir, del despacho de la mercadería final, del producto final que sale de la bodega. Entonces, la información, lo que tenemos es que esta persona trabajaba en ese área que podría haber tenido, según las declaraciones, como lo mencionaba Ricardo, las declaraciones que la misma persona ha hecho, podría haber tenido algún contacto con alguno de los camioneros. Si bien, en las tareas que normalmente él realiza, ese contacto, digamos, no es habitual, porque él trabaja en un área más interna, digamos, del establecimiento, que no tiene un contacto permanente con el personal, digamos, de camiones que entran al establecimiento. Y de los otros trabajadores que después se han confirmado, ¿alguno de ellos sí tiene más contacto con los transportistas? En principio, las otras personas tampoco, porque el contacto, digamos, con el transportista es mínimo ante los protocolos que hoy se aplican desde la bodega. En el área trabajan las personas que preparan, digamos, los pallets con la mercadería, que es el caso de este chico del caso 98, y también el de sus compañeros. Es decir, que los que normalmente tienen una salida quizás hacia donde están los camiones, es los que manejan el sampling, los vehículos que elevan, digamos, que son los autoelevadores, que elevan la mercadería y la colocan dentro de los camiones. En principio, esa es la información que tenemos hasta ahora. Así que es una hipótesis, al igual que el contacto y el rodeado por el lado familiar, como bien lo describía Ricardo. Ahora, Walter, ¿qué está pasando actualmente en la bodega y cuál es la situación del resto del personal? ¿Qué medidas se han tomado en torno a esto? Bueno, con respecto a las medidas, la bodega inmediatamente implementó las medidas que corresponden al protocolo de emergencia, porque como ustedes saben, las bodegas vienen aplicando dos tipos de protocolos. Uno, el protocolo preventivo, y por el otro lado, el protocolo de emergencia ante el momento en que se detecta algún caso, digamos, de COVID positivo o algún caso sospechoso. La bodega lo que hizo fue el mismo sábado, ustedes saben que la información se confirmó durante el viernes pasado en horas de la tarde, y se procedió inmediatamente a la suspensión de las actividades en la bodega a partir del mismo día sábado, porque esta es una bodega que venía trabajando durante toda la semana, los siete días. Y a partir de ahí, bueno, hasta tanto se tuviera mejor información, se puso toda la información a disposición de las autoridades oficiales, se informa esto. Hubo una reunión con las autoridades provinciales del Ministerio de Salud, el mismo sábado en la mañana, primera y última hora, con lo cual las actividades en la bodega están suspendidas desde ese día sábado por decisión propia del protocolo de la bodega. Pero a partir de ahí, con el contacto con las autoridades provinciales, actualmente la actividad va a seguir, digamos, suspendida en la bodega, hasta tanto se aclaró un poco más el nexo epidemiológico, ¿no? Muy breve, Walter, le pregunto. ¿Ustedes cómo toman contacto de esta situación? ¿El mismo trabajador es el que manifiesta tener síntomas o ya se conocía, digamos, su diagnóstico? No, el mismo trabajador el día lunes de la semana pasada, en la bodega, lo que hace él es manifestar, digamos, temperatura y en principio lo que primero se hace es justamente aislarlo al trabajador, no aislarlo, pero sí que se queda en su domicilio. Cuando la enfermedad, digamos, no se le dio, la temperatura no se le dio y se procedió directamente a una internación para analizar el caso específicamente, ¿no? Y ver si tenía COVID positivo o no. ¿Pero se tomaba la temperatura, se toma la temperatura el ingreso del personal en la bodega? Exactamente, sí, también a los trabajadores se les toma la temperatura y se les toma la temperatura los camioneros también, que son los protocolos generales que aplican todas las bodegas. Cuando ingresa un camionero, por ejemplo, se les toma la temperatura, se le da alcohol en fil, no se le permite bajar de la cabina del camión y permanecer durante todo el momento que implique la carga o descarga, digamos, en el establecimiento. Se le asignan también baños particulares o con alguna, digamos, medida, digamos, que no permite el contacto, digamos, con el resto de los trabajadores de la bodega y en el caso que tenga que permanecer mucho tiempo, también se les venga algún tipo de refrigerio desde la misma bodega. ¿Y cuántos trabajadores de la bodega son casos sospechosos ahora? En principio, eso no lo tenemos confirmado, ahora creo que Ricardo tenía un poco mejor de información, digamos, completado. Hasta ahora los casos son solamente sus dos compañeros dentro del área, digamos, de expedición. Y eventualmente, si estaban alejando, se había tenido contacto con algún otro de sus compañeros fuera de su propia área. Bien, nosotros le agradecemos mucho. Toda información viene bien, ¿no? Saber qué es lo que está pasando, qué conocimiento tienen ustedes y de qué manera se mueven. Como empresa, es información que es bienvenida por la población. Así que muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Y lo importante es saber que hay que tener, seguir teniendo conciencia y que los protocolos se están aplicando en las bodegas y que casualmente estamos analizándolos permanentemente y tratando de mejorarlos día a día para llevarle tranquilidad a los trabajadores de las bodegas, a la población en general y por supuesto también a los consumidores de vino porque esto no afecta en absoluto la inocuidad de los productos. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ustedes. Walter Pavón, de Bodegas de Argentina. Bueno, la preocupación está allí ahora y habrá que ver cómo se resuelve. Lo que sí estamos esperando es alguna decisión del gobierno y sobre todo los partes para ya ir descartando contactos que hayan tenido esta persona con el caso 98 y por sobre todas las cosas es esperar que no hayan nuevos contagios o sea que no aparezcan nuevos casos porque ya supuestamente los resultados los deben tener, ¿no? Los resultados son inmediatos prácticamente sobre todo en casos de este tipo, ¿no? Porque hay mucha población o una buena parte de la población de un sector, de un barrio, de un distrito que está preocupada. Y no, no es para menos. Gracias Ricardo. No, por favor.